Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 9 de julio del año 2020. Mantenemos siempre comportamientos de inestabilidad en las zonas de tanto en el Caribe como también en el Pacífico. En el Pacífico mantenemos una zona de baja presión, pocas posibilidades de desarrollo, circulando sobre las corrientes del Monzón o las corrientes de la zona de convergencia intratropical. Tenemos la tormenta tropical Cristina que se está convirtiendo ya en estos momentos en un huracán categoría número 1 y se espera que exista un potencial de un sistema de disturbios con un 50% potencial en los próximos 5 días. La onda tropical número 14 está localizada frente a las costas del Pacífico de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, desplazándose al oeste y la onda tropical número 15 ya está ingresando en estos momentos al territorio nacional. En estas imágenes podemos observar cómo está el ingreso de la onda tropical número 15. Estamos teniendo ya afectaciones en las zonas de Blufit, Caraguala, casi la mayoría del Caribe nicaragüense y se espera que en el transcurso del día podamos tener ya influencias de posibles lluvias sobre el territorio nacional, principalmente en horas de la tarde, en la zona del Pacífico y antes del mediodía en la zona central de Nicaragua con bastante lluvia, con tormenta eléctrica. Esta es la parte inicial de la onda tropical número 15. Para el día de mañana la intensificación de esta onda tropical combinada con una zona de convección estará generando más condiciones de lluvia, ingresando con bastante actividad, posibles lluvias con tormenta eléctrica en la zona del área del Bihui, la zona del Caribe, el Gran Lago, también en la zona de Occidente para en horas de la tarde y su desplazamiento continuará en horas de la noche. Esto indica que para el día de mañana pues mantendremos también actividades bastante fuertes en relación a posibles lluvias que estarán generándose para el día viernes y mantenemos también una zona de convergencia que está generándose sobre el Pacífico de Nicaragua que es un sistema de baja presión que puede dar inestabilidad tanto para el día jueves como para el día viernes. Y en relación a las rachas de viento pues mantenemos sobre el territorio nacional posibilidad de racha de viento en Managua hasta de 46 a 50 kilómetros por hora que podrán estarse desplazando durante el transcurso del día de hoy. Además el satelital donde podemos ver en estos momentos como está ingresando la onda tropical número 15. Bastante lluvia en la zona del Caribe, ya llovinas y lluvias ligeras en la zona del centro. A las horas de la tarde mantenemos pues posibilidades de lluvia para la zona del Pacífico intensificándose para en horas de la noche como también para el día de mañana que mantendremos un comportamiento también de un día lluvioso principalmente en horas de la tarde para el Pacífico la zona centro de Nicaragua con la salida de la onda tropical número 15 que estará saliendo el día de mañana. Estas son pues las condiciones climáticas que tenemos para este día. Yo soy Agustín Moreira desde el centro Jumbo de Managua. Muy buenos días.